Música Nuevos actores llegaron hasta el ex congreso para ser recibidos por los referentes del poder legislativo Raúl Soto y Álvaro Lizalde quienes conforme a su papel como articuladores del proceso constituyente posplevisito vienen sosteniendo reuniones con diferentes instancias sociales que tienen interés en ser parte de la elaboración de una nueva propuesta la asociación de municipios rurales, gremios de emprendedores de pequeñas y medianas empresas y centros de estudio y pensamiento entregaron sus propuestas a los parlamentarios destacando la apertura para escuchar sus diferentes visiones lo que buscamos hoy día es ser parte de este proceso pero que sea escuchado el mundo rural queremos ser parte de la solución, queremos apoyar este proceso, obviamente nosotros no somos los que nos vamos a escribir pero si queremos ser el vehículo para que nos escuchen, ser el vehículo para poder transmitir las ideas las ideas que día a día nuestros vecinos y vecinos en los bordes costeros, en la cordillera, en el mundo rural sea parte tenemos harta esperanza de que si al menos las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados nos escuchan quiere decir que va a ir algo de lo que nosotros queremos ahí también porque ellos ahora se lo van a, después se lo tienen que proponer también a quienes tienen en sus manos el sacar un proyecto final así es que por ahora tenemos las esperanzas pero pronto nosotros vamos a sacar también nuestra voz oficial para darles a conocer a ustedes que es lo que nos gusta y lo que no nos gusta Entre los asistentes también hubo espacio para comentar algunas premisas de lo que debiera considerar y lo que es necesario que prime en un nuevo texto constitucional Si queremos que Chile encamine hacia el crecimiento y hacia el desarrollo los emprendedores y las pymes son fundamentales generamos el 63,5% del empleo pero solo aportamos el 13% del PIB por ende tenemos un problema que tenemos que resolver y el principal vehículo de movilización social son los emprendedores y las pymes Agradecer que estemos aquí, agradecer que nos hayan escuchado Agradecer a los vecinos que nos están golpeando la puerta y están poniendo sus necesidades sobre la mesa para velar por el bienestar de nuestro país para que sea la mejor constitución reconociendo siempre la historia republicana de nuestro país reconociendo el mundo rural reconociendo las tradiciones y reconociendo que tenemos mucho por avanzar y que en Chile no sobra nadie y que nos falta mucho La nueva ronda de diálogos llega de forma vagalela a la continuación en las reuniones de los partidos y movimientos con representación parlamentaria momento de reiterar el llamado a escuchar a todas las voces y a la inclusión a la hora de pensar en una nueva constitución Es muy importante escuchar Es muy importante considerar las distintas miradas Es muy importante respetar la diversidad de opiniones Y sobre la base de un debate democrático avanzar hacia una constitución que sea un factor de unidad y que nos represente a todas las chilenas y chilenos Porque creemos que son insumos muy importantes que vamos a enviar a los representantes de las distintas bancadas y los distintos partidos políticos para que lo tomen en consideración a propósito del diálogo que estamos desarrollando actualmente Cuando buscamos una nueva constitución estamos también en la búsqueda de un proyecto país común que fije las reglas de convivencia para las próximas décadas para las futuras generaciones Entonces cuando estamos en la búsqueda de un proyecto país me parece que es absolutamente razonable y necesario que el mundo político sea capaz de ponerse de acuerdo respecto del marco de acción respecto de los límites, respecto de los bordes respecto del mandato claro que va a tener ese proceso constituyente Más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación Senado.cl y el canal oficial en Youtube TV Senado Chile Música Música Gracias por ver el video